Ace and the Monster Machine Presiona Play para comenzar Presiona Play para comenzar Presiona uno de los botones para agregar tu nombre O selecciónalo en la lista Presiona uno de los botones para agregar tu nombre Presiona el botón verde para acelerar y arrancar ... Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi conductor AJ ¡Hola! Es el mejor conductor de un Monster Machine como yo podría tener ¡Es el día de correr! Podemos elegir entre comenzar una carrera o construir nuestra propia pista para correr. Si quieres correr, presiona aquí. Si quieres construir tu propia pista y luego correr, presiona aquí. Si quieres correr, presiona aquí. Si quieres construir... ¡Excelente! No puedo esperar a correr. ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas. Corredores luminosos. Las tierras rocosas. ¡Velociudad! La cima del mundo. Isla Dracón. El Domo Monster. ¡Excelente! Estamos en las pendientes nevadas, listos para una carrera helada. ¡Llanaré porque haré trampa! No puedo esperar a ver a mi lanzador de tomates sacarlos de la pista. ¡Aceleran al máximo! ¡Embajadura! Desliza hacia la derecha porque a la izquierda para dirigirme. ¡Vamos, Blaze! ¡Buen trabajo! Ayúdame a rubir más tapones y llenar hasta el medidor. El medidor de supervelocidad está lleno. Presiona sobre mí. ¡Vamos, Blaze! ¡Buen trabajo! 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 ¡Scarla fue la estrella de la carrera! ¡Cruzó la meta en primer lugar! ¡Blaze llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar está Crochet! ¡Blaze gana la trofeo de plata! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! Ir a los boxes Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas Ya no haré porque haré trampa Mi lanzador de miel me ayudará a conseguir mi dulce victoria En sus marcas, ¿listos? Miel peligrosa Rampa El medidor de supervelocidad está lleno, presiona sus de mí Excelente, así se pasa el tiro 360 Resorte El medidor de supervelocidad está lleno, presiona sus de mí ¡Asco! ¡Oh, qué resbaloso! Parece que Crusher ganó esta vez Starla llega en segundo lugar Blaze llega de tercero Blaze gánala Se le... Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas Ya no haré porque haré trampa Jamás podrán pasar por mi carave pegajoso Camino pegajoso, corredores ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona... ¡Vamos, Blaze! Deslizas de la derecha o hacia la izquierda para dirigirme ¡Soy un monster machine magnético! ¡Magnético! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona sobre mí ¡Excelente! ¡Así se pasa el número 360! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! Starla llega en segundo lugar ¡Y en último lugar está... ¡Crochet! ¡Blaze gana la... ¡Crofeo de oro! ¡Miren todos los japoneses que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los boxes! ¡Coger esta carrera de nuevo! ¡Ir al siguiente nivel! ¡Crochet! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes bebadas! ¡Glanaré! ¡Porque haré trampa! ¡Mi lanzador de sandías arrojará sandías para retrasar a Blaze! ¡Aceleren al máximo! ¡Oh no! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Y en la instrucción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Vámos, Blaze! ¡Buen trabajo! ¡Aquí me voy a poner más de fondo! ¡Y en este medidor! ¡Para evitar algo! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Empacadura! ¡Ey! ¡Con un costo machín magnético! ¡Scarla fue la estrella de la carrera! ¡Cruzó la meta en primer lugar! ¡Place llega en segundo lugar! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira a los Foxes! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes bebadas! ¡Squive el canave para evitar la adherencia! ¡La adherencia es cuando dos cosas se pegan! ¡Rapón es el déficit! ¡Hagámoslo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡No! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Vamos, Blaze! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirte! ¡Ups! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su medidor! ¡Miren con 2060 360! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su de mí! ¡Ganó, Blaze! ¡Ganó, Blaze! ¡Es una fuerza que tener en cuenta! ¡Rusher llega de segundo! ¡Sterla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la rofeo de oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Gira los boxes! ¡Correr esta cadera de nuevo! ¡Gira al siguiente nivel! ¡Gira los boxes! ¡Correr esta cadera de nuevo! ¡Gira al siguiente nivel! ¡Ganó, Blaze! ¡Ganó, Blaze! ¡Ganó, Blaze! ¡Mira todos nuestros trofeos! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Quieres comenzar una carrera o construir una nueva pista? ¡Excelente! ¡No puedo esperar a correr! ¡Selecciona dónde quieres correr!